Breves Delegacionales Ricardo Monreal solicita el operativo escudo en la delegación Cuauhtémoc. El jefe de la demarcación indicó que esta es la más afectada por los asaltantes. El político añadió que la inseguridad se ha desatado, ya que el nuevo sistema de justicia penal permite la reincidencia de delincuentes al salir de prisión. La delegación Xochimilco tendrá médico a domicilio. A bordo de una lancha, el secretario de Salud de la Ciudad de México, Armando Agüed, recorrió los canales de la delegación para realizar brigadas del programa El Médico en tu Casa. El funcionario indicó que en la zona lacustre viven cerca de 5.000 personas que requieren servicios médicos. De acuerdo con Agüed Ortega, más de 2 millones de personas se han beneficiado de este programa en la urbe capitalina. Un grupo de asaltantes fueron detenidos en la delegación Gustavo Amadero. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública esposaron a dos jóvenes quienes asaltaban en el transporte público. Los pasajeros a bordo de un autobús de la Ruta 88 sometieron a los delincuentes quienes poseían un revólver calibre 22.